Te había superado hasta que entraste por esa puerta Había olvidado que se siente estar sin ti Yo sé que no soy fuerte pero soy de los que aparentan Que no le pasa nada cuando se siente morir Y hoy me estoy muriendo amor Porque extrañaba verte No puedo disimular Y hoy muero por tenerte Y soy tan tonta que si me pides que regrese No dudaría ni un instante Porque no sé vivir sin ti Y soy tan tonto que a pesar de que tú fallaste Yo estoy dispuesto a perdonarte Y a tragarme este orgullo que no me deja vivir No me deja vivir sin ti Y hoy me estoy muriendo amor Porque extrañaba verte No puedo disimular Y hoy me muero por tenerte Y soy tan tonta que si me pides que regrese No dudaría ni un instante Porque no sé vivir sin ti Y soy tan tonta que si me pides que no me deja vivir Y soy tan tonta que a pesar de que tú fallaste Yo estoy dispuesta a perdonarte Y a tragarme este orgullo que no me deja vivir No me deja vivir sin ti Y a tragarme este orgullo que no me deja vivir sin ti Y a tragarme este orgullo que no me deja vivir sin ti Gracias.